¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos días? 30 días ¿Qué hacemos en Ramadán? En un día, ¿qué hacemos? Fast ¿Qué hacemos en fasta? Todo está fasta ¿Cuándo estás fasta? ¿Cuándo estás fasta? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Cuándo vas a comer? 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 En la noche, normalmente. Pero el día aquí, siempre es 7. Entonces, ¿por qué decís 7? Pero cuando vas a otros países, no es así. A veces a las 9, a veces a las 6. noches que suenemente. Tenemos allí en Itakia Un saludo 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 En el Padre de Tula, en el Padre de Tula, en el Padre de Tula. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh ده نزاد في قلبي حنين ودموعي مليا العين طمعاً بقى لسنين إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شؤن زدوى الله ومهما طون الغياب محمد مشتائلك والله محمد قلبي عليك صلى الله اشتركوا في القناة شفت يا ما ناس مناها تعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تسويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شؤن زدوى الله ومهما طون الغياب محمد مشتائلك والله محمد قلبي عليك صلى الله محمد قلبي عليك صلى الله Gracias por ver el video 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 ¡Suscrí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscrí 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 !